Sip! Coles! Anastrero! Kitosime! Carastada! Anet! Ah, oca da! Coles! Cune goleko! Colerele! Nooo! Colere-cure! !! Queereza... Oww! Colereee! Anet! Coloreko! Perde! Anet! ¿Qué? 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 No. ¿Qué? 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 Es hermoso Money ! ¿Qué es eso ? Ah bueno Miren Ahora es magnífico Okay Rodriguez miren 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 y tuvines Miren 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.